Tienes que orar. El tema de hoy, tienes que orar. Es algo que el Espíritu Santo me ha estado hablando todos estos últimos días. Y ayer me habló más fuerte, y hoy me habló más fuerte. Y ayer, justo ayer, sin pensarlo, estaba pensando en un tema, en algo que el Señor me habló hace unos meses atrás. El Señor me dijo esto, orar es nuestra responsabilidad de nuestras almas. Orar es nuestra responsabilidad de nuestras almas. El alma es lo que está dentro de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestra carne, no quiere orar porque se cansa, se debilita, le gustan las cosas del mundo. Nuestra carne, pero nuestra alma necesita orar. Nuestra alma está dentro de este cuerpo. El alma es la esencia de cada uno de nosotros. Entonces lo que el Espíritu Santo me habló fue, la oración es responsabilidad de nuestras almas. Es como la comida para el cuerpo. La comida para el cuerpo es la comida natural que vemos, de la naturaleza. Pero para nuestra alma, su alimento es la oración, leer la Escritura, la santidad. Por eso me dijo el Espíritu Santo, orar es responsabilidad de nuestras almas. Aunque su cuerpo no quiera, recuerde que su alma tiene que hacerse responsable de orar. El cuerpo no quiere, bueno, cuerpo tú no quieres, pero alma, tú tienes que ser responsable en la oración. Tienes que orar porque si no, te vas a morir. ¿Por qué? Porque orar es responsabilidad de nuestras almas, no de nuestro cuerpo. De nuestra alma, nuestro ser interior, y nuestro ser interior domina al cuerpo. Ahora, es muy importante saber que cuando tenemos la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ayuda a nuestra alma para que podamos orar más. Porque si yo oro, siempre, siempre si yo oro, en lo natural, así con mis fuerzas, me voy a cansar. Pero si yo le pido la ayuda del Espíritu Santo, puedo orar cinco horas, ocho horas, diez horas, y mi carne va a poder resistir porque el Espíritu Santo le va a dar fuerza. Así es, hermanos. Entonces, continuando con el tema, voy a leer algo que el Espíritu Santo me habló hoy. Eso es algo que me habló hoy personal a mí, y yo quiero transmitirles porque este es el tema, la oración. Tienes que orar. La oración no se puede detener. Cuando se toma, cuando se comienza, no se puede parar. Tiene que continuar. Bien. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo me habló ayer en un sueño. Y justo estaba con unos hermanos, estábamos compartiendo. Y el Espíritu Santo, les hice escuchar lo que el Espíritu Santo me habló en un sueño. Esto lo quiero tomar como testimonio. Yo sé que ellos ven los videos que yo grabo, así que yo quiero tomarlo como testimonio. Cuando yo estaba en Florida, yo quería predicar. Deseaba mucho predicar, pero el Espíritu no me habló para predicar, no me guió. Incluso en Tampa, hay un grupo de americanos que predican afuera. Yo dije, bueno, voy allá y seguramente van a querer ayuda, porque siempre es así. Los evangelistas siempre necesitan ayuda. Yo sé eso porque yo en Suecia he predicado con hermanos suecos o americanos que iban a Suecia a predicar y siempre necesitaban ayuda, ¿no? Bien. El Espíritu Santo nos conecta. El Espíritu Santo no me habló, me dijo, ve a Nueva York. Y ahora aquí en Nueva York yo he sentido mucho predicar afuera, salir afuera, ¿no? Y un hermano me dijo también que él desea, ¿no? Estábamos hablando un poco y yo le dije, Señor, guíame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y el Espíritu Santo lo que me habló fue, tienen que orar. Porque cuando ustedes oren, después de haber orado, cuando ustedes están con mi poder, con mi fuerza, no con sus fuerzas, cuando están con mi fuerza, con mi poder, yo les voy a guiar para que ustedes hagan lo que yo quiero, no lo que ustedes quieren. Entonces, el Espíritu Santo me habló acerca de la oración, que tengo que orar. Ahora, me dio una regla, digamos, un consejo. El consejo es que cuando tú empiezas a orar, vamos a suponer que tú dices, hoy voy a orar tres horas. Pero cuando tú empiezas a orar hoy, ya no puedes detener, no te detengas. Por eso me dijo, la oración no se puede parar, no se puede detener. Cuando se toma, no se puede detener, tiene que continuar. El consejo que me dio el Espíritu Santo para mí y que yo les quiero dar a ustedes en el tema de la oración es, cuando tú empieces a orar, no te detengas. El diablo va a querer detenerte, va a querer darte cansancio, va a querer darte trabajo, cualquier cosa. O incluso el diablo va a querer destruir tu corazón para que cuando tú estés mal ya no quieras orar y cuando tú contristes al Espíritu Santo por haber hecho algo malo muy seguido, ya no tienes la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú empiezas a orar, Dios te fortalece. Ahora, como voy con el tema de la oración, voy a expandirme un poco. Pero antes de eso yo quiero orar porque hay cosas que yo sé acerca de la oración. Yo tengo como algunos temas de la oración, lo voy a poner al final en unos cuadraditos. Pero hay cosas de la oración que yo las he querido hablar y a veces me olvido, pero son muy importantes. Entonces voy a orar para que el Espíritu Santo me guíe y me dé sabiduría y me haga recordar lo que Él me ha enseñado. Padre, te pido, Señor, en el nombre de Jesús que tú, Señor, pongas a mi mente, a mi corazón y a mi boca lo que tú quieres que yo hable. Para edificación de mis hermanos, te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, guíame en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la oración, cuando tú empiezas a orar, vamos a suponer que dices, hoy voy a orar de 3 a 6 de la mañana, de 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Cuando tú empiezas a orar de 3 de la mañana a 6 de la mañana, es una hora en que el Espíritu Santo habla mucho, de 3 a 6 de la mañana, 5 y media a 6, o puede ser de 2 y media a 5 y media a 6. Pero vamos a suponer, de 3 a 6 de la mañana, cuando tú oras, ese es el mejor momento donde atacan los brujos, los espíritus, pero también vienen revelaciones. Dije que me quiero expandir en esto, así que voy a tratar de hablar muchas cosas en este video sobre preguntas que he visto y cosas así. Bien, lo primero que tienen que saber, que cuando tú empieces a orar de madrugada, los ojos espirituales se te van a abrir. Vas a comenzar a tener visiones de Dios y Dios te va a empezar a hacer a ver cosas malas, es decir, espíritus, animales, pero que representan demonios o espíritus. ¿Por qué empiezas a ver cosas malas? Porque Dios te va a empezar a mostrar lo malo que está en tu casa, que tú no lo mirabas porque no orabas. Dios te va a empezar a abrir los ojos, lo malo que estaba en ti, que estaba siempre, pero que tú no lo mirabas porque no orabas. Entonces Dios te empieza a abrir los ojos espirituales a través de una visión, un sueño, tú sientes cosas. Ese es que Dios te empieza a abrir o hacer sentir lo que pasa a tu alrededor. Bien, muchas veces cuando empezamos a orar de madrugada, al principio da un poco de temor. Por muchas razones, pero una de las razones es porque en su casa de usted o en su cuarto hay cosas en la madrugada que se movían, pero usted nunca los había sentido o visto porque usted no oraba. Entonces como usted está empezando a orar a Dios, esos espíritus se van a manifestar para que le den miedo y usted no quiera orar. Pero usted tiene que continuar. Por ejemplo, cuando yo empecé a orar, me acuerdo, yo empecé a orar 30 minutos, 20 minutos diario. Para mí 20 minutos era como dos horas. Después empecé a orar 30 minutos, fui aumentando. Después empecé a orar una hora. Pero sí, una hora más o menos. Pero solamente con orar 20 minutos, media hora, yo me acuerdo cuando empecé, me daba temor. Me asustaba, sentía presencia, dije, ¿quién está acá? Y yo no entendí, pero el Espíritu Santo me hizo entender de que son espíritus que no quieren que tú ores. Posiblemente tú necesitas liberación, sanación. De repente en tu casa te han hecho brujería, te han tirado algún tipo de mal. Voy a expenderme en la oración en todos los ámbitos, ¿ya? Para que muchas preguntas sean respondidas en este mensaje. Entonces, cuando tú empiezas a orar, tú te empiezas a encontrar con cosas que te visitaban en la noche, pero tú no lo sabías. Pero como tú estás empezando a orar, puede venir un brujo que te visita. Eso es lo que me pasó acá en Nueva York cuando he llegado. Tres veces me han visitado brujos. La primera vez me visitó uno, la segunda vez me visitó otro brujo. Y el tercer día, que fue hace como cuatro o cinco días atrás, me visitaron tres brujos. Me zamaquearon duro, de verdad. Me zamaquearon. Si el Espíritu Santo no me salvaba, el Espíritu Santo me ha estado salvando. Me agarraron entre tres. En la madrugada me golpeaban la cabeza, me golpeaban. En la madrugada estaba orando en silencio y me golpearon, me agarraron desprevenido. Y en eso, el Espíritu Santo abrió mi boca porque yo no estaba consciente. Abrió mi boca y dijo, Jesús, Jesús. No era yo, yo sé que no era yo. Mi boca dijo, Jesús, Jesús. Y se fueron. El Espíritu Santo usó mis mismos labios para mencionar el nombre Jesús y se fueron. Bien, ese tipo de cosas te encuentras. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado durmiendo? Vienen y me tiran toda su cochinada. Ahora, si no fuera brujería, si fuera tú tienes depresión, tristeza, te gusta gastar mucho tu dinero, comes mucho, tantas cosas, te gusta discutir o tantas cosas. Puede ser que es porque hay espíritus que te están metiendo esos pensamientos en la madrugada. Pero, como tú vas a empezar a orar, vas a empezar a sentir presencias. No siempre, no siempre, porque, digamos, los espíritus no atacan a todos de la misma manera. Puede ser que a mí me ataquen más y a usted no. Entonces, usted ora de madrugada, no siente nada. Es porque de repente no lo atacan. De repente es diferente, ¿no? Pero puede ser que sí. Pero yo lo estoy diciendo para que sepa por qué es bueno orar de madrugada. ¿No? Bien, Dios te va a mostrar lo que te visitaba. Por ejemplo, yo cuento en otros videos antiguos que cuando yo empecé a orar de madrugada, yo miraba que en mi cama, en mi cama, había culebras gigantescas. Y yo las envolvía. Yo miraba eso. ¿No? Y el Espíritu Santo también te va a empezar a hablar. Se van a manifestar ángeles. Porque hay ángeles que visitan en la madrugada. Y yo siempre digo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Dios da sueños? Bien, Dios da sueños a todos. Pero vamos a suponer que en vez de que la gente duerma, ore. Dios no le daría sueños. Sino que Dios les hablaría personalmente y les daría una visión. Pero Dios les da sueños porque como están dormidos, digamos así, por decirlo así, las palabras que Él les iba a hablar a ellos lo transmite en figuras. Y esas figuras tú las ves, que son sueños. Pero si tú en vez de dormir en la noche orarías, en vez de soñar, tú escucharías lo que ibas a soñar. Espero que me entiendan. Digamos, Dios en vez de hablarte, como estás dormido, te hace soñar lo que te iba a hablar. Pero si estás despierto, en vez de soñar, te habla lo que tú ibas a soñar. ¿Entienden? Entonces, así es el mundo espiritual. Dios siempre nos quiere hablar. Pero nosotros estamos, digamos, cuando eres cristiano, estamos como atrapados en este cuerpo. Y Pablo lo dice, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Bien. La oración. Cuando tú empieces a orar, siempre ponte en mente esto. Que el diablo no va a querer que tú ores. Va a querer pararte. Y lo digo por experiencia. Voy a poner algunos videos que hablan de la oración. Le recomiendo, si quiere aprender más de la oración, vea en el canal, hay una sección que se llama la oración. Ahí hablo todo lo referente a la oración. Por favor, escúchelo si quiere aprender un poquito más y lo junta con este tema que estoy hablando hoy, ¿no? Bien. La oración, orar es responsabilidad de nuestras almas. Porque nuestra carne no va a querer. Nuestro cuerpo no va a querer. Pero nuestra alma tampoco, quizás. Quiere pensar nuestra alma. Las concupiscencias. Uy, quiero estar acá. Quiero estar en la fiesta que estaba antes. Quiero estar con este chico, la chica. Quiero con... La alma. Ese es el alma, ¿no? Pero tú tienes que decir alma. Alma, como dice David, dijo. Alma mía, alaba a Jehová. Este texto lo voy a poner abajo del video. David dice eso. Alma mía, alaba a Jehová. Le habla a su alma, él. Este texto lo van a encontrar bajo el video. Le dice, alma mía, alaba a Jehová. Pero el Señor me ha dicho que la oración es una responsabilidad de nuestras almas. Nuestra alma tiene que ser responsable. Así como David una vez le dijo, alma mía, tú tienes que alabar a Jehová. Aunque no quieras, nosotros tenemos que decirle, alma, tú tienes que ser responsable en la oración. Entonces, hermanos, cuando usted empiece a orar de madrugada, tiene que ser valiente y perseverante. Ahora, vamos a suponer que usted oró muchos días de madrugada y de pronto ya no puede, ¿no? Un día puede ser a dos días, ¿no? Porque trabajó mucho, estuvo muy cansado, hizo muchas cosas o estuvo orando tantas horas que ya su cuerpo necesita descansar. Eso me pasó hace dos días. Me puse a dormir toda la noche, no oré nada, ¿no? Sí, hace dos días, ¿no? Dormí toda la noche. Y después dormí en el día un poco para recuperar fuerza. Dije, voy a dormir lo más que puedo y voy a orar en la noche. Eso fue lo que hice. Entonces, empecé a orar de noche, ¿no? En más, ¿no? Porque ya me había cansado, ¿no? El cuerpo, como les digo, el cuerpo se cansa, ¿no? Hay épocas, ¿no? Pero, si ya pasa más de dos, tres días que tú no oras en la madrugada, preocúpate. Ahora, que tú no ores un día puede ser de vez en cuando, ¿no? Pero que tú no ores ya varios días, ya ponte a pensar. Ahora, hay un espíritu que es el espíritu de oración. Dios te da una unción especial para orar. Con esa unción tú puedes orar cinco horas, ocho horas, diez horas. Y te va a parecer normal. Te va a parecer normal cuando tú recibas ese espíritu de oración. Tú puedes estar horas arrodillado y es como que no pasa nada. ¿No? Usted necesita orar para que Dios le revele lo que le está atacando y para que Dios le revele su voluntad de lo que él va a hacer o quiere hacer en su vida. ¿No? Hay una unción de oración. Ore mucho. Mientras usted más ore, dígale, Señor, dame espíritu de oración. Así háblele. Señor, dame espíritu de oración. Dame espíritu de oración. Dame espíritu de oración. Y el Señor puede derramar un espíritu. Es el espíritu de oración. Y tú vas a querer orar horas y no te vas a cansar. Recuerden, nuevamente, al principio es difícil. Pero pídele al Señor que te dé espíritu de oración. Bien. Llename un poquito más allá. Yo tengo varios videos. Entre ellos hay un video que se llama ¿Cómo orar muchas horas y escuchar la voz del Espíritu Santo? Bien. Este tema yo lo hice para los hermanos que quieren aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Hay como tres o cuatro temas. Creo que son tres. De cómo explica un poquito de cómo Dios te habla audiblemente. ¿No? Algo así. Bien. Yo lo hago este video por enseñar. ¿No? Porque yo en realidad soy predicador. Pero yo quiero que los hermanos aprendan y crezcan. ¿No? Porque esa es la perfecta voluntad. O sea, aparte que el Señor me dijo Todo lo que yo te enseñe tienes que enseñarlo. Así que hermano, usted en cualquier parte del mundo que esté Cualquiera sea su ministerio Lo que Dios le ha enseñado Enseñelo a otros. Porque estamos en unos tiempos muy difíciles Que el enemigo muchas veces nos vence por falta de conocimiento. Bien. Orar no es hacer guerra espiritual. No es que fuera diablo. Eso no es orar. Orar tampoco es estar intercediendo siempre. Sino, recuerde Primero ore Para que la presencia de Dios caiga sobre usted Y cuando la presencia de Dios caiga sobre usted La misma presencia de Dios lo va a guiar para orar. ¿Me entendió lo que le dije? Es muy diferente yo decir Reprendo esto, apenas me pongo a orar Reprendo el diablo, reprendo esto Es muy diferente A que el Espíritu reprenda a través de mí ¿Cómo es eso hermano? Bien. Una cosa es intercesión Otra cosa es guerra espiritual Las dos cosas Las tiene que hacer el Espíritu Santo Usando nuestro cuerpo En Hechos capítulo 4 Cuando los discípulos Los apóstoles Son soltados Pedro creo que es soltado Y entonces todos los apóstoles se reúnen y dicen Lo voy a poner abajo del video Dice Soberano Dios Tú que creaste el cielo y la tierra Concédenos ahora Que con todo de nuevo Prediquemos tu palabra Y se hagan sanidades y prodigios Bien Ellos no dijeron Yo reprendo al diablo Al príncipe de acá De Jerusalén Señor que nadie nos toque No dijeron eso Ellos simplemente pidieron ayuda del cielo Y cuando dice la Biblia Que cuando estaban orando Dice que el cielo tronó Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Oraron Y Dios les respondió Fueron llenos del Espíritu Santo Y dice la Biblia Que salieron afuera Y predicaron con denuedo Y hacían señales y prodigios Ahora Ellos salieron porque dijeron Señor vamos a ir a predicar Guíanos No Ellos primero oraron a Dios Y cuando cayó el poder de Dios En ese momento Ellos salieron Pero no por ellos mismos Sino que el poder El Espíritu Santo Los empujó para salir afuera a predicar Entonces ¿Qué les quiero decir con esto? Que oremos hermanos Para que caiga el poder de Dios Sobre usted Y cuando caiga el poder de Dios El mismo poder de Dios Lo va a impulsar O le va a guiar a usted Que es lo que tiene que hacer Cuando los discípulos oraron En Hechos capítulo 2 Oraron para que caiga el bautismo Del Espíritu Santo Y cuando cayó el Espíritu Santo Dice la Biblia Que empezaron a predicar Ellos no es que dijeron Bueno yo creo en Jesús Soy salvo Y ahora voy a predicar Una cosa es que te has salvo Pero otra cosa es que el Espíritu Te impulse para hacer algo Cuando el Espíritu Te impulsa de alguna manera Para hacer algo Porque estás Porque Dios te guió Te ayudó Porque oraste Porque oraste Señor dame unción Señor guíame Lo que tienes Lo que quieres que haga Yo no estoy bautizado Con el Espíritu Santo Lléname con tu Espíritu Santo Libérame Señor Horas, horas, horas Y el Señor va trabajando en ti Y va a haber un momento Si el Señor quiere que predique Estás a cara afuera a predicar Si el Señor quiere que evangelices Vas a evangelizar Pero tiene que ser lleno Del Espíritu Santo ¿Queremos vivir el Evangelio De la Biblia? Entonces llenémonos Del Espíritu Santo Basta ya de que yo quiero esto Me parece No hermanos Tiene que ser lleno Del Espíritu Santo Lea Génesis Desde Génesis al Apocalipsis Todo es por el Espíritu Santo Incluso en Pedro dice Y los que fueron enviados Predicaron el Evangelio Por el Espíritu Santo Dice la Biblia Dice que el Evangelio Fue predicado por el Espíritu Santo El Espíritu Santo Predica el Evangelio A través de nosotros ¿Cómo podemos hacer cosas para Dios Sin estar llenos del Espíritu Santo? Sin orar Entonces hermanos Es la oración Ya ahora El Señor me ha hablado mucho En un horario para orar Yo normalmente oro Toda la noche A veces En otros horarios Pero el Señor Lo que me ha dicho Es que Como que Haya un horario De 3 a 6 de la mañana Entre 3 de la mañana A 6 de la mañana Así que hermanos Todos los que quieren orar De 3 de la mañana Hasta las 6 de la mañana En su país Cuando acá es de día Ya va a ser de noche Y cosas así Oren hermano Ore por usted Ore para que el Espíritu Santo Lo llene Y cuando lo llene El Espíritu Santo Lo va a decir Ahora intercede por este Por lo otro Por lo otro Primero llénese del Espíritu Santo Dígale Espíritu Santo Lléname con tu Espíritu Santo Libérame Espíritu Santo Dame la unción De oración Y cuando Dios Te dé la unción De oración Tú vas a orar Como Dios te guíe Ya Ahora No como tú quieres No Yo quiero hacer Que respetar Eres tú El Espíritu Te tiene que guiar Porque te puede meter En problemas Porque no lo haces Por el Espíritu Lo haces Con tu mente Puedes orar Por tu familia Señor Te misericordia De mi familia Pero yo te pido Que me llenes De tu Espíritu Santo Bautízame Con tu Espíritu Santo Libérame Lléname Con tu Espíritu Santo De 3 a 6 de la mañana Es la mejor hora hermanos Así que A orar Y como les dije El Espíritu Santo Me aconsejó eso La oración No se puede detener Cuando se toma No se puede detener Tiene que continuar Cuando tú empieces a orar No te puedes detener Trata de hacer Lo que sea de día No sé Trabajas un poquito menos Para dormir más Para descansar más Te vas a dormir más temprano Para que te dé más fuerza Y te levantes No puedo decir Señor No puedo orar Cuando tú estás viendo Televisión hasta las 10 12 de la noche Estás haciendo cosas Perdiendo el tiempo En vez de estar descansando Y en la madrugada Vas a tener fuerza Entonces Esas cosas cuentan A Dios no lo podemos engañar ¿No? Bien Ahora Les hablaba Acerca del video Que tengo Cómo orar muchas horas Y escuchar la voz Del Espíritu Santo Bien Ese video Que lo voy a poner También acá Ese video Habla De cómo escuchar La voz del Espíritu Santo Pero si usted No tiene el bautismo Del Espíritu Santo Bien O aún más No está vacío O sabe usted Que necesita liberación Usted Tiene que orar Para que el Espíritu Santo Lo llene Porque tú Tú puedes estar Escuchando El Espíritu Santo Pero si te viene Un ataque Y tú no te das cuenta Por eso Orar Hablando Si el Espíritu Santo El Espíritu Santo Una vez me habló Y me dijo En la oración Tú tienes que hablar Palabras Audibles Ahora En el día Tú puedes orar En tu corazón Pero tú tienes que Tener tu relación Con el Señor ¿No? Como le digo La mejor hora De tres a seis Ahora Si tú quieres Que te hable El Señor Algo El Señor Te va a guiar Para escucharlo Pero cuando tú Oras Por haber orado El Señor Te puede Estás orando Y de pronto Puedes tener un éxtasis Dios te da una visión Te puede dar un sueño Y te va a hablar De todas maneras Porque estás orando Pero hermanos Llegó la hora De levantarse De ese retardo espiritual Llegó la hora De pararse Que te contaminaste Buscaste a Dios Te contaminaste Te dormiste Y ahora no sabes Que hacer Orar Ora Dile Señor Libérame 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 Levántate en la madrugada Empieza a orar Empieza a orar Empieza a orar Y recuerda esto El diablo No va a querer Que continúes orando Los brujos Que te atacan No van a querer Que continúes orando Los espíritus No van a querer Que continúes orando Van a usar cualquiera El miedo Lo que sea Mire Si usted tiene miedo En su casa En la madrugada Tiene miedo Porque los espíritus No quieren que usted Continúe Usted tiene que vencer eso Porque es su casa No de ellos Agarra aceite Y unja Pelé Hay poder en el nombre de Jesús La sangre de Cristo Tiene poder Limpia esta casa 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 Hable en lenguas Si usted puede hablar en lenguas Hable en lenguas El Espíritu Santo Me habló hoy No audiblemente Pero me habló así En el espíritu Hablar en lenguas Tiene mucho poder Si usted habla en lenguas Si usted ora En lenguas Dice la Biblia El que habla en lenguas A sí mismo Se edifica Iba a ir por este tema Y gracias que el Señor Me hizo recordar Cuando tú abras Palabras audibles Es comprensible Si tú no has sido bautizado Con el Espíritu Santo Tú tienes que hablar algo Señor Libérame Bautízame con tu Espíritu Santo Guíame Hay poder en el nombre de Jesús Levántame Padre Dame la unción de oración Dame la unción Para orar muchas horas Para que tú me guíes Como orar En Romanos capítulo 8 Versículo 26 y 27 Dice Que nosotros no sabemos Como orar El Espíritu nos guía Romanos capítulo 8 26 y 27 Bien Pero también dice la Biblia Que cuando nosotros Oramos en lenguas Dice que nuestro espíritu Se edifica El que habla en lenguas A sí mismo se edifica Dice la Biblia Este texto lo voy a poner abajo Cuando tú oras en lenguas Tu espíritu Nadie te entiende Porque estás solo No hay problema Tu espíritu Tu yo interior Se edifica Si tiene que ser liberado Dios lo libera Se edifica Se construye Se une más con Jesús Y Dios te puede liberar Conmigo lo he hecho anteriormente Cuando yo oraba mucho Cuando empecé a orar muchas horas El Espíritu Santo Me empezó a liberar A mí mismo me empezó a liberar Yo tuve cuatro años De ataque de brujería Yo lo he contado siempre Me atacaba mucho por brujos Venían casi siempre Y me acuerdo que Yo no sabía que hacer Pero por orar 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 El Espíritu Santo Me liberó ¿Cómo me liberó? Solo orando Ahora Yo me metí en serio A orar En serio En serio Me metí a orar Así que hermanos Métase a orar Pero en serio Pero recuerde El diablo Todos los ataques Que usted tiene El maligno No van a querer Que usted ore Usted tiene que ser fuerte Tiene que organizar Su tiempo en el día Para que tenga Más fuerza No se desgaste mucho Para que pueda orar En la noche Recuerde Orar en lenguas Lo edifica a usted Mire Si usted ha sido bautizado Con el Espíritu Santo Una vez recibió el bautismo Del Espíritu Santo Sabe usted que tiene El bautismo del Espíritu Santo Y ha sido atacado O le cayó Algún tipo de ataque Espiritual Usted empiece a orar Nuevamente En el Espíritu En lenguas Empiece a orar Para que el Espíritu Santo Lo libere Empiece a orar Que el Espíritu Santo Lo libere Y si no Ore, ore, ore Y el Espíritu Santo Lo va a liberar Y hermanos Este es el tema Que quería tomar Tienes que orar Es muy importante La oración Es más importante Que todo Usted puede hacer Tantas cosas Pero si no ora No hay revelación No hay poder No hay liberación No hay nada Porque la misma oración Trae revelación Para hacer lo que Dios Quiere que hagamos Que Dios les bendiga Y les guíe Con su Espíritu Santo Recuerde De 3 a 6 Es buena hora para orar Y si quiero orar Toda la noche Gloria a Dios Que Dios les bendiga